Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Pili y no se ve, este es un tip súper, súper rápido. Lo voy acá pasando por la cámara para recordarles que todos los ejercicios que ustedes hagan con aire o con cosas para reforzar el aire les van a servir. Acá tengo el flow goal, que es una maravilla. Voy a hacer un entrenamiento entero con el flow goal, pero hoy simplemente se los muestro. Es tan simple como una pelotita. En Argentina solíamos tener algo así que era como un chupetín, sí, para niños y después podía... Esto lo que hace es mostrarnos cuánto aire sale. Si es que sale muy fuerte al principio o muy débil al final. Y luego podemos entrenar con esto. Y así ir variando los entrenamientos con la bolita. Y otra cosa más que tengo yo es mi pajita con agua. Yo siempre les digo que pueden hacerlo con un vaso con agua, pero mirad. Ah, está tapado. Por eso no sale. Ahí va. Y eso es solamente soplando. Cuando cantan... Ahí van a ver bien cuando hay burbujas y cuando no. Así que recuerden entrenar la capacidad aérea y no solamente el sonido, porque al final el sonido es aire que pasa por tus cuerdas vocales. Que tengan un lindísimo fin de semana. Todo mi amor para ustedes. Adiós.